8 con 3 y tenemos la crónica, por supuesto, de lo que ha pasado en las últimas horas alrededor de la reforma judicial o como diría el diputado Sergio Mayer, la reforma legislativa, con unos taquitos. El curso de la reforma judicial en el legislativo está en una especie de pausa hasta el domingo. Por un lado, buscando los votos, ayer aquí explicamos cuántos tendría que tener el régimen para aprobarla sin necesidad de andar pactando con más de los que se necesitan y formar esa mayoría calificada. Pero alrededor de esta siguen las manifestaciones, siguen las expresiones en contra, pero también a favor. Miren el resumen que les preparamos. Trabajadores del Poder Judicial y estudiantes de derecho de diversas entidades bloquearon las inmediaciones del Senado de la República, donde pretende darse el siguiente paso para aprobar la reforma judicial. Advirtieron que mantendrán el bloqueo al menos hasta el domingo, cuando las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos dictaminen la minuta. Estamos citando en esta sesión a una sesión el día domingo 8 de septiembre a las 13 horas para iniciar la discusión de este tema. Por momentos afuera del Senado hubo jaloneos, empujones y hasta golpes entre manifestantes y fotógrafos. Ante el cerco que se formó en el Senado, la sesión de ayer, que no tenía nada que ver con la reforma judicial, se trasladó a una sede alterna. El senador panista Ricardo Anaya se convirtió en el primer legislador de oposición en recibir a los cómites de estudiantes que solicitan diálogo con las cámaras. Mientras tanto, en la Suprema Corte revisan las cartas que tienen para jugar. La ministra presidenta, Norma Piña, abrió dos consultas a los demás ministros para determinar si pueden ordenar que se suspenda el proceso de reforma. Jueces y magistrados le pidieron que la Corte tome acciones en defensa de la independencia judicial. Sin embargo, los dos expedientes fueron turnados como asunto urgente a la ministra Lenia Batres, principal defensora de la reforma judicial, quien debe presentar proyectos ante el Pleno para su discusión. Donde también manifestaron su respaldo a la iniciativa fue en el Poder Judicial de la Ciudad de México. A través de un comunicado, el presidente del organismo, Rafael Guerra Álvarez, celebró que como producto de un diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo federales, sus voces fueron escuchadas y la gradualidad en la elección de juzgadores quedó plasmada en la reforma. Además de que le aseguró a la base trabajadora que la iniciativa protege sus derechos. No extraña esa postura, pues Guerra Álvarez es cercano a los moranistas más poderosos y a la propia presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Los que aseguran que no se van a doblar por más presiones y tentaciones que tengan son los priistas. Alejandro Moreno, presidente nacional del Tricolor y también senador, denunció maquinaciones nunca antes vistas, según él, contra su bancada. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. También amenazas de uso faccioso de las fiscalías en contra de las y los legisladores y de sus familias y hasta presiones del Instituto Nacional Electoral. La planadora morenista tiene previsto iniciar el martes de la próxima semana la primera lectura del dictamen. El miércoles estaría dándose ya la discusión en el Pleno. El capítulo de la Reforma Judicial en el Senado está por escribirse. Para DPC, Diego Guerrero.